Hemos enviado una carta a la señora Presidenta de la Asamblea Legislativa, a la señora Carolina Hidalgo, solicitándole, tal vez incluso de forma vehemente, que pudiéramos tomar medidas para evitar el uso del plástico, la utilización del plástico de un solo uso aquí en la Asamblea Legislativa. Aunque han habido algunas importantes intenciones, aún se sigue utilizando. Y esto es porque nos llegan a las oficinas los tenedores, los platitos, los vasos, y eso no está bien. Si tenemos la vocación de caminar hacia la eliminación del plástico de un solo uso, si el gobierno de la República tiene también como política al 2021 tener la eliminación del plástico, pues me parece que nosotros como Asamblea Legislativa tenemos que dar el ejemplo. Yo esperaría que esto sea bien recibido y que además se le dé el trámite correspondiente. Pero además es importante un llamado a todos los funcionarios de la Asamblea Legislativa en todos los rangos para poder evitar el uso del plástico, de las bolsas, de las pajillas, y crear una cultura ambiental más fuerte, con mayor arraigo aquí en la Asamblea Legislativa.